La vida es una super traficante natural Como un balcán, como un balcán Y más de ahora, sin duda más, más Y desde New York, de Roma, Londres o París La gente va buscando ahí El ritmo del bidón, que marque el ritmo del amor Así me lo contó un buen amigo que vivió La libertad de Trinidad Y siempre que me ve, me dice que me marche ya Si buscas el calor de alguna playa tropical La más sensual, la más sensual Es la marea que hay en Trinidad Y también te gustan mil caricias al quedar Tan suave, tan suave, tan suave Para la gente encontrar en Trinidad, en Trinidad Y desde New York, de Roma, Londres o París La gente va buscando ahí El ritmo del bidón, que marque el ritmo del amor Así me lo contó un buen amigo que vivió La libertad de Trinidad Y siempre que me ve, me dice que me marche ya Buscas el placer y la aventura de vivir Tendrás que ir, tendrás que ir Y nunca te podrás parecer en ti Y al fin te iré también para la Trinidad Al Carnaval, al Carnaval Y hacia nunca quieras regresar, regresar Y desde New York, de Roma, Londres o París La gente va buscando ahí El ritmo del bidón, que marque el ritmo del amor Así me lo contó un buen amigo que vivió La libertad de Trinidad Y siempre que me ve, me dice que me marche ya Y desde New York, de Roma, Londres o París La gente va buscando ahí El ritmo del bidón, que marque el ritmo del amor Así me lo contó un buen amigo que vivió La libertad de Trinidad Y siempre que me ve, me dice que me marche ya Y desde New York, de Roma, Londres o París La gente va buscando ahí El ritmo del bidón, que marque el ritmo del amor Así me lo contó un buen amigo que vivió La libertad de Trinidad Y siempre que me ve, me dice que me marche ya Y desde New York, de Roma, Londres o París La gente va buscando ahí El ritmo del bidón, que marque el ritmo del bidón Y desde New York, de Roma, Londres, el ritmo del bidón